En relación a los consejos municipales de protección civil, en la sesión pasada del congreso local, los diputados del PAN presentaron un exhorto que fue aprobado para que los municipios los integren. Algunos ya están funcionando, otros están integrados sin funcionar y faltan algunos por conformarse, nos informó el diputado Juan Rendón López. Los municipios reaccionan bien ante las contingencias, pero falta mucha más coordinación entre las instituciones de protección civil. Estas reuniones nos están diciendo ahorita, inclusive, igual que a ustedes nos llega el boletín de las condiciones climatológicas en esta temporada, estamos revisando el actuar también de los municipios y la coordinación del Estado y Federación para las temporadas como la que acaba de pasar, el operativo San Cristóbal o temporada de Semana Santa, también en materia de incendios y pastizales. Hay unas muy buenas reacciones. Decirles que, por ejemplo, ustedes lo vieron el año antepasado, que se tuvo incendios considerables, interviene CONAFOR, interviene Zagarpa, interviene Protección Civil del Estado, interviene la sociedad civil organizada. Entonces, hay una muy buena coordinación, pero no es suficiente. En materia de prevención tendremos que apostarle a todo, involucrar también a la sociedad un poquito más. El diputado hizo un llamado político para hacer acciones de prevención con una buena integración de los organismos. afirmó que ya se tiene un recuento histórico de las causas de las contingencias y se están emitiendo boletines. Otra preocupación es la aglomeración de personas. Por ejemplo, ahí ustedes lo conocen cuando pasan por aquí contingentes grandes de personas que van hacia San Juan en enero, febrero, y también ver cómo vienen resguardados, ver cómo se están llevando a cabo cada una de las acciones donde hay aglomeración de personas. Pero también de los fenómenos naturales, ya sabemos y podemos prever con cierta anticipación, en la medida de lo posible, en la mayoría de estas contingencias. En Guanajuato Capital se integró el Consejo, pero todavía no opera. Aún nos falta Guanajuato Capital también de hacer ciertas acciones. Está integrado el Consejo, pero también falta prever, sobre todo, que es uno de los municipios que tiene más puntos de riesgo. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. Gracias. Gracias.